Bueno, yo me diría que nuestras actividades programadas para hoy, la situación es que yo les diría que todo está bien. Particularmente si alguien me le puede avisar al ministro de la Comisión del Valle del Sur, aquí debería estar. Quizás tal vez que Lisandro nos pueda dar un briefing, cómo estamos con los recursos ahí, y yo diría yo de parte de todos nosotros que está aquí en el sur. ...puedan por la red, cómo pasa un amor, yo creo que es importante... ...acabamos de terminar ya una reunión con todo el equipo de Sinajer aquí en Copeco, San Pedro Sula. ...hemos estado monitoreando desde anoche también a nivel nacional todos estos eventos de esta tormenta constante. Quiero empezar por pedirles a todos los hondureños que tenemos que atender las recomendaciones de Copeco. ...es triste como cada vez la gente se va acostumbrando a pensar que no va a pasar nada. Y ya si llega a pasar algo trágico, no se puede revertir eso. Entonces yo quiero empezar por pedirles que estén alertas todos, principalmente en los departamentos que ya Copeco declaró con alerta roja, como es Islas de la Bahía, Cortés, en el caso de Lloro, Colón y también Atlántida. En ese sentido, en las próximas horas vamos a tener afectación aún mayor en términos de mayor cantidad de agua que estará bajando por los cauces de los ríos. Si ya en este momento se ha tenido que evacuar a un número importante de personas, entonces no espere que los vayan a evacuar. En este momento, tanto Fuerzas Armadas como los municipios, los gobiernos locales, Copeco, policía, otras instituciones, todos estamos coordinados para prestar ese auxilio. En ese sentido, quizás hacer hincapié en los bajos de Choloma, en el caso del ramal del Tigre, la zona baja de Baracoa, el municipio de La Lima, básicamente son los sectores, si no se me queda uno, esos son los sectores que más estamos previendo que va a haber flujo de agua considerable ya bajando por los cauces de los ríos. Bueno, tomamos la decisión ayer de la declaración de una situación de emergencia que habilite la capacidad de reacción del Estado a través de sus organizaciones, por tanto, también nos hemos adelantado a tener disponibles las empresas que ya han contratado con el Estado para poder limpiar o atender emergencias por derrumbes o por otro tipo de problemas que pueden ser tratados de inmediato para habilitar los pasos en carreteras y también carreteras de tierra o carreteras pavimentadas. Pero aquí quiero hacer énfasis también. A veces la gente insiste que debe de arreglarse algo y eso representa riesgo para los operarios de la maquinaria. No lo vamos a hacer si hay riesgo. Entonces, mejor cada quien tiene que entender que hay que esperar que baje el cauce del río, porque de todas maneras, si se hace un trabajo, va a ser provisional inclusive si ha bajado el agua. No puede haber un trabajo definitivo si no es como botar el dinero. Entonces, eventualmente, después de habilitar el paso, cuando las condiciones ya del terreno y del clima lo permitan, se hace el trabajo definitivo. ¿Verdad? En ese sentido, la distribución de la maquinaria que se tiene en este momento va a permitir poder atender en el sitio. Hemos hecho una revisión con el comisionado que está en el sector de Atlántida, aquí en San Pedro, también conectado con el comisionado nacional de COPECO, Lisandro Rosales, que maneja todo el sector. A esto está integrado Honduras Invest, que es quien es ahora parte de lo que hace la ejecución de estas obras, Incep, de igual manera, y de COAS, y desde luego todos los pertenecientes a la parte de emergencia liderados por COPECO. El tema del cajón está en parámetros todavía manejables, pero aquí mi mensaje en dos sentidos. Tampoco es para estar alarmando a la gente, pero que cuando COPECO les esté mandando un mensaje, hay que prestarle atención. Hoy todavía tenemos un margen manejable. Así es de que la preocupación con la que yo venía a la reunión ya es menor. Pero sí, repito, no permitamos especular con estas cosas. Para que cuando se llegue a dar una información de alerta con respecto al tema del cajón, podamos todos verlo en su condición de alerta y actuar. Luego, estamos preparados con ayuda humanitaria distribuida en estos departamentos, inclusive para atender hasta 30 mil personas. Esperamos no llegue ese momento, pero en todo caso estamos listos ya. Ya está distribuida toda esa ayuda humanitaria en los diferentes sectores. Quiero decirle a los vecinos de Omoa, que de repente no estaban todavía, no estaba fluyendo la información de último momento. Ya hablamos con el alcalde, Ricardo Alvarado, lo conversamos con todos y también se lo puse al teléfono aquí al comisionado Ronnie, para poderlo asistir hoy mismo en la noche, con algunas familias que ya fueron reubicadas en el sector de Omoa. Y al alcalde de Choloma, estamos contactándolo en este momento para que también él nos ayude a hacer conciencia en la población. Al igual que al alcalde de La Lima, el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, que también está encargado de supervisar la parte de la Comisión del Valle de Sula, se está incorporando para activar de manera directa. Y estamos en contacto con el alcalde Armando Calidonio, que entiendo que estaba ya en tránsito para poder llegar aquí. Básicamente eso. Bueno, y lo otro es que en la mañana había algún nivel de duda por si había disponibilidad de las escuelas como centros de acopio o de atención para las personas o albergues. Ya eso se resolvió en el caso de San Pedro Sula y a nivel nacional también está en el decreto que aprobamos el día de ayer. Y a las empresas que le busquen Inves Honduras, Incep y Decoas, Opeco, en todo caso sepan que hay un respaldo de parte del Estado a través del decreto de emergencia y a su vez con un respaldo de la Secretaría de Finanzas.